Hola amiguchos, espero que estén super bien, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo como un arréglate conmigo, que también es como tutorial de maquillaje y este es especialmente para los domingos, para los días que dices, hoy es fin de semana, para los días lluviosos. Este tipo de look es el que yo me haría para un día que diría, no pues no tengo ganas absolutamente de hacer nada. Antes de empezar con el video, amiguchos, les quería recordar que abrí una nueva página en Instagram que estoy como isarramontips, se las voy a dejar en la cajita de información para que se den una vuelta. Es una página especialmente para videos, tutoriales y tips de maquillaje. Y ahora sí, amiguchos, los invito a que se queden conmigo porque vamos a empezar. Amiguchos, pues voy a empezar con este primer, este es de Livia y se llama Primetime. Este primer se puede comprar en Mercado Libre y también para los que viven en Puebla se puede comprar en el Pequeño Gigante. Me encanta este primer porque es súper luminoso, pero literal me deja la piel súper lisita y como pegajosa. Entonces agarra más la base que un primer normal. Después me voy a pasar a esta base de Wet n Wild. Esta es la Photofocus y me gusta mucho esta base porque como les digo, tiene muy buena cobertura. Además esta base se puede igual comprar en cualquier lugar y es súper económica. Eso me encanta de esta base. Tengo que contar que aquí en Puebla es súper raro el clima. Yo creo que en toda la República en estas épocas igual porque no sé, como que la lluvia como que empieza en Abril pero termina como hasta Noviembre. O sea, hay veces que llueve hasta Noviembre. Aparte es bien chistoso porque a mi perrita chiquita le dan como panic attacks que me da una risa como se pone. Se pone bien chistosa cuando le dan sus panic attacks. Un día si está lloviendo y estoy grabando se los voy a enseñar porque pobrecita siento que se espanta mucho con los truenos y así. Me voy a pasar este corrector que también es de Wet n Wild y también es el Photofocus Concealer. Este está en Light Ivory y decidí ponérmelo en este color porque no saben que bonito se ilumina en la frente, en la nariz y en la barbilla. Como que queda un poco más clarito que la base que me puse. Entonces por eso me gusta mucho este corrector. Además como que siento que me tapa excelente las ojeras. Este lo compré en internet en una tienda que se llama Bellísima o Bellísima, no sé cómo se pronuncia. Le voy a pasar ahorita al polvo y voy a usar un compacto que es de Rimmel London y se llama Stay Matte. Les di una mini reseña en mi video anterior de este polvo pero voy a usar dos colores. Este que es el beige lo voy a utilizar para asentar el corrector y este lo voy a utilizar para asentar toda la base de maquillaje. Este polvo me gusta mucho porque me oculta mucho los poros. Además de eso como que siento que está súper súper bien para estos días lluviosos que literalmente son como muy húmedos. Que literalmente nuestro cuerpo suda. Y ahorita me voy a pasar a los ojos amigos y voy a utilizar hoy esta paleta de BH Cosmetics que se llama Special Location. Entonces voy a empezar tomando este color rosita que es como más duraznito que me gusta mucho como se ve en los ojos. Me lo voy a poner en toda la cuenca y bueno prácticamente en todo el ojo. Bueno literalmente esto ya está y me voy a hacer un delineado difuminado súper sencillo. Ahorita estoy muy metida en eso, me encanta como se ve el delineado difuminado. Y me voy a ir con este rosa de acá que es muy oscuro, que es casi casi tirándole al ovino. Y con la misma brochita me voy a poner este café que es súper súper café. Igual me lo voy a poner igual en la parte de las pestañas pero necesito difuminarlo muy bien. Voy a ir un poquito con la sombra negra de la paleta pero voy a poner muy poco producto. Y siempre es bueno pegarle así para que literalmente se quite casi todo el producto que pusimos en la brochita. Porque no quiero que quede muy pigmentado. Le vamos a poner un poquitito de más café. Y ahora lo que voy a hacer de la misma paleta voy a tomar esta sombra vino. Y con esa me voy a difuminar todas las sombras que me puse para el delineado difuminado. Con la misma sombra vino voy a empezar a darle ahora sí un poco de profundidad al ojo. Igual difuminando el delineado de un cuarto fuera del ojo. Y voy a hacer exactamente el mismo difuminado en la parte de abajo para que se complemente así el look y quede bastante, bastante bonito. Y ahora sí ya voy a terminar con los ojos poniéndome un poquito de rímel. Y ahorita que los ojos ya están me voy a pasar a esta paletita de contorno de Beauty Creations. Voy a tomar, voy a mezclar el taupe y el soft brown para contornear y broncearme el rostro. Siento que antes era como una contorno junkie. Me encantaba contornearme. Pero siento que ahorita me gusta mucho más como el bronceado de rostro. Aparte mezclar esos dos hace mi color perfecto para contorno y bronce. Y por eso me encanta esta paletita de Beauty Creations. Hoy me voy a dejar la cara mate. Pero sí me voy a poner un poquito de brillito con este blush de Revlon. Este es el Dare to Bear que, buf, es mi favorito de todos los que tengo. Y lo único que me queda por hacer es tomar este brillito. No me voy a poner lipstick. Prefiero como los glosses y los brillos cuando es un día así como para no hacer nada, para estar en tu casa muy dominguero. Y pues bueno, amigos, así es como queda este look para días lluviosos, para días en los que no se nos antoja hacer nada. Pero queremos vernos un poco más bonitas. El día de hoy les quiero mandar saludos a los comentarios de los videos de esta semana. Que son Lupita Hernández, Kenji LL, Verónica Araiza, Daniela Almanza, José Ramón Aguirre, Bethel Arias, a Miss Ram, a Gaby Aguayo, a Vivian Klein, a Mara Gutiérrez, a Lucero Bravo, a Nidia González, a Maribel Torres, a Cristina Márquez. Y a Corazón de Cristal. Como siempre los invito a todos a que se suscriban y me sigan en mis redes para formar parte de esta familia. Amigos, yo me despido. Les mando un beso súper grande y los estaré viendo en el siguiente video. ¡Cambio y fuera!